Es que una cosa que pasa después de las rupturas es que la persona a la que han dejado dice qué va a ser de mí, a dónde voy a ir. Es como si hubiese olvidado que no nació con esa otra persona como un apéndice. Es decir, tú estuviste sola y llegaste hasta donde llegaste sola o solo hasta que empezaste con tu pareja. Es que tu vida no la define este episodio. Pero crees que en ese momento lo crees y entonces alguien tiene que haber que te recuerde cada día que esto no define tu vida, que no lo define, que crees que lo define, que no define tu vida. Ya está. Pero claro, por eso tiene que pasar un tiempo hasta que tú químicamente te estabilizas. Porque claro, tú piensa que yo no dormía, me levantaba alterada, llorando. Es que estaba... No era yo. O sea, yo no me cambiaba de ropa. Sí, sí, sí. Muy loco, muy loco. O sea, yo encontré en el gorro la mierda de dos meses. Y nadie me dijo, oye, lava el gorro. Claro, no estaba con nadie. Estabas todo el día con un gorro. Con un gorro. El mismo gorro. El mismo chándal con el aceite. O sea, que me dijo Marisa, ya, ya, vale. Y, ¿sabes? No te das cuenta. Es que te pasa la vida en ese tiempo y no reaccionas. Y levantarte de la cama era una... No, yo iba porque tenía el teatro y tenía que cumplir. Y entonces gracias a que tenía el teatro y tenía un compromiso y como mi nivel de compromiso es súper alto, salía. Porque no puedo fallar a esta gente. Pero me podía fallar a mí, pero no a la gente. ¿Sabes? Entonces a veces decimos, no, tienes que hacer todas las cosas por ti. No, a veces hay que hacerla por los demás. Porque como la hagas por ti y está jodida, no la vas a hacer. Entonces, ¿qué tal si la haces por los otros? Bien. Bueno, pues al principio el aplauso del público no lo aceptaba porque yo estaba en unas condiciones pésimas. Digo, ¿por qué me aplauden? Y luego ya al final pues dije, pues sí, gracias porque estoy haciendo un sobresfuerzo. O sea, yo llegaba llorando, terminaba función, me iba llorando. O sea, era todo el rato llorando. Y dije, ¿cuándo acaba el llanto? Tranquila, acabará. O sea, decir cuándo. ¿Qué? ¿Por año de matrimonio? ¿Mes por año de matrimonio? ¿O día por año de matrimonio? No hay cálculo. O sea, llora, tranquila. Esto, intenta dormir, si no que te ayuden para dormir. Come, aunque no tengas hambre. Preocúpate de eso porque es lo único que puede hacer que tú te vayas estabilizando lo antes posible y ya atenderás lo demás. Entonces yo luego viví la satisfacción de no tener que ni trabajar ni nada, simplemente ir a hacer un viaje y no tenía deber de nada, solo de existir. Solo de coger un avión, subir, bajar, ir al hotel, ¿no? No tenía obligaciones de nada, volver, no tener que llamar obligatoriamente a nadie, no tener que ir a trabajar, no tener que... Y entonces me dio mucha paz ese tiempo. Digo, necesito no hacer nada, por nadie, por nadie. Y eso me ayudó. Y cuando pasó todo esto me necesité aislar en una casa también. Me metí en una casa. ¿Sola? Bueno, llamé y dije, puedo ir porque mis padres estaban muy mal y claro, verles a ellos pues me hacía sufrir a mí. ¿Mal de salud? No, porque por lo que me veía... Ah, porque estaban, claro, afectados por cómo estabas tú. Mi madre tenía una ira terrible, mi padre una tristeza, llorando. Yo no les podía ver porque no podía atenderles. Claro, y os alimentabais todos a todos. Claro, digo, yo estoy generando esto. Claro. Yo estoy generando esto. Entonces digo, si me voy, no lo genero. Entonces me fui. Entonces llegué y en la casa había un señor que también venía, como yo, a esa casa, a dormir. Después... En una casa. Pero no con tu historia. No, no. Yo me fui con mi historia a una casa de una señora. Y entonces estaba en un monte ahí en Durango. Y apareció otro señor. ¿Te importa que venga este señor? Y yo estaba llorando. Y digo, no, me da igual, me da igual. Pero perdón, ¿esto qué casa es? ¿Era una pensión? ¿Era una casa rural? Sí, una casa rural. Vale. Una casa. ¿A la que puedo ir yo o puedo ir cualquiera? Sí, 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 tú puedes ir. Y entonces me dice, no, es que está pasándolo mal también. Y yo, ah, vale, vale, vale. Y me acuerdo que nos sentamos delante de la chimenea y le digo, ¿tú por qué estás aquí? Y le digo... Y dice, no, ¿por qué? Le he sido infiel a... Como la cárcel. ¿Tú por qué estás aquí? Yo por tráfico de armas. ¿A ti por qué te metieron? Yo por narcotráfico. ¿Y tú? Yo maté. Pues algo así. Sí. Pero como desgraciados. Y entonces me dice, no, es que le he sido infiel a mi mujer y vengo a entender por qué lo he hecho. Y yo, digo, quedan pocos hombres como tú, creo. Le digo, no, no, es que a mí me han dejado de forma sorpresiva y no entiendo nada. Y me acuerdo que este hombre estuvo poniéndome la chimenea de la casa todas las noches. Y me acuerdo que dije, hostia, el fuego descontrolado es arrasador y puede ser destructivo. Pero controlado es hipnótico, ¿sabes? Estaba ahí mirándolo y me relajaba un montón. Y entonces estuve tres días ahí llorando con este señor. Y cuando volví a casa volví un poco más sin tanto llanto, ¿sabes? ¿Y este señor sigues teniendo trato con él? No. Joder, con esa relación tan bonita que se fraguó en el dolor. Es que no me acuerdo si se llamaba Marcos o cómo se llamaba, porque lo guardé en mi agenda. Pero le puedes preguntar a la señora de la Casa Rural. Ya, la puedo llamar, sí. Para saber qué tal estás. Decirle, oye, el buen hombre este que estaba cuando estuve yo en la casa. Sobre todo porque iba a la reconquista. Claro. Y yo, no sé cómo acabarás. Para saber cómo ha ido la cosa. No sé, son de estas cosas que te cuento, pero que me han pasado como que son anécdotas, pero fueron momentos muy importantes para mí. Una cosa que te he escuchado decir que es muy interesante es que cuando nosotros estamos en la posición de amigos y alguien te habla de algún suceso traumático para él o ella, como puede ser una ruptura, nuestra tendencia, entiendo que bien intencionada, es cambiar el tema. Sí. Desviar el foco. Es, vale, pues has roto, no te vamos a alimentar más ese bucle en el que estás, vamos a hablar de otras cosas. Y tú dices que eso no te hacía bien. No. Bueno, entiendo que lo que no quieren es que te quedes enzarzada en eso que tu cabeza está repitiendo. Pero a veces tú necesitas hablar, solo que te escuchen. Entonces, no sé cuál es la mejor herramienta. Yo sí que creo que un buen amigo, aunque esté en medio, tiene que saber escuchar. No tiene por qué posicionarse, ni mucho menos. Pero sí escuchar y legitimar el dolor y no eludirlo. Porque entonces la sensación que tienes es que lo que no quieres es darle problemas. Entonces tú te alejas. Entonces no le das problemas y entonces se acaba la amistad. Y a mí, aparte que a mí me han pasado cosas con las amistades, que es algo que viene después del ostión, viene otro ostión, que es este, el de las amistades. Y entonces... ¿Por qué? Pues porque gente que es común no sabe cómo reaccionar. Ah, que está en el medio. Entonces es como un poco... No quiero perderlos a ninguno de los dos, ¿no? Y entonces hay veces que cuando ya tienes información suficiente... Es que es difícil, es una situación... Bueno, va un poco en los valores de las personas. Porque si luego tú descubres muchas cosas que no eran como creías, pues te está dando como una radiografía de algo que tú no veías. Oiga, esa persona no la veías como realmente creías ser. Pero es verdad que tú puedes decir, yo quiero seguir mi amistad. Porque no, bueno, pues la otra persona está en su derecho de decir, esta amistad a mí no me conviene. Y no pasa nada. Cada uno decide qué es lo mejor para su salud mental. Si perderás amistad, te va a suponer un problema, no la pierdas, ¿no? Por posicionarte. Pero tú también puedes tomar la decisión de decir, no me haces bien. O no... Pero, por ejemplo, tú estás en una amiga tuya. O sea, dos amigos tuyos rompen la pareja. Y evidentemente, pues a ti te dirán cada uno su historia. Y tú tomarías una decisión de decir, ah, pues me aparto de esta persona. Yo es que soy muy leal. Ya, pero... Es que yo mismo, yo me considero muy leal, pero me pongo en esa situación y salvo que haya pasado algo grave. Claro, claro. Pero estamos hablando de que hay cosas que tú puedes, son tangibles, que dices... Pero grave. Como... Claro. Sí, sí. Porque para que yo, dos amigos... Yo, la tendencia natural es decir, bueno, son sus historias. Sí, sí, sí. Sabes, yo me llevo bien con todo el mundo, los quiero mucho a los dos, son sus movidas, yo ni entro ni... Evidentemente, cuando tomas esa decisión, una de las dos partes va a ser la que se debe. Pero bueno, es lógico, me refiero, que no pasa nada. Y si esa amistad es importante, volverá. O sea, si merece la pena, volverá. O sea, yo en esto... Para mí fue doloroso un episodio concreto, que tampoco lo quiero contar, pero fue muy doloroso y eso marcó para mí un... Fue un... Pero con el amigo, con los amigos. Entonces, bueno, no pasa nada. O sea, en el fondo... Puedes ponerme un ejemplo que no sea el caso en concreto. Imagina, como he hecho yo. Imagínate que un amigo, cuando tú le cuentas... O sea, hay forma humana de transmitirlo sin... No sé si pone... Es que claro, para mí me afectó por ese ejemplo en concreto. Una deslealtad. Sí. Y eso te... Ya, es que... No sé, más cuando tú estás aún en un periodo donde estás muy crítico. O sea, estás en un periodo crítico de... Y permeable emocionalmente. Sí, que no estás preparada para asumir. Entonces, es muy... A ver, es muy puñe... A mí, una mujer que me contó su... Me hizo un relato sobre su experiencia. Me dijo, algo que lo peor está por venir. Y son las amistades. Y tuvo razón. Uf, joder. Sí. Porque lo otro ha pasado. Y... Y es lo primero. El primer impacto, ¿no? Y es como, bueno, ya lo gordo. Y cuando tú te estás intentando recomponer, empiezas a ver eso. Donde tú te vas a apoyar. Donde tú vas a poder llorar. Donde tú vas a poder... Claro, además es que estás en un momento en el que seguramente hay mucho autodesprecio. Y si además un amigo te falla o te hace esto, lo más probable es que tú no digas que cabrón, sino que tu razonamiento sea si es que soy una mierda. Si es que soy una mierda. Entonces, evidentemente, pues mi amigo se va. Ya dices, mis padres, ¿por qué no les queda otra? Me aguantan porque... Bueno, pues por la biología, pero... O sea, es más leña en la hoguera del autodesprecio y del... Sí. A ver, y luego también está esto... Yo, porque me puedo permitir la terapia. He invertido mucho en terapia. Y yo ahí puedo desahogarme. Pero yo intento limitar todo lo referente a ese episodio en mi vida con la gente. Que muchas veces te gustaría desahogarte por... Intentas evitarlo y lo haces donde lo tienes que hacer. Pues por no hacer ver que todavía estás en el proceso de que te ha dañado muchísimo. Ha dañado mucho tu autoestima. Ha dañado muchos aspectos de ti. Que luego puedes objetivamente reforzarlos. Pero tienes momentos de... Como algún vaivén. Sí. Que te asoma un poco al abismo de antes y dices, no, ahí no quiero volver. Y entonces estás haciendo... Porque claro, se queda dañado tu ser. Se queda muy dañado. Entonces cuesta mucho recuperar la entereza y la convicción sobre ti. Entonces las tienes que estar trabajando constantemente. Que es lo que nos toca. O sea, lo siento mucho. Te han hecho este destrozo y te toca trabajar. Como no lo hagas tú, no lo va a hacer nadie. O sea, eso es la parte más dolorosa de todo. Que nadie va a quitarte el dolor. Ese túnel lo vas a tener que atravesar tú. Y cuando dices, no, es que me siento sola. ¿Por qué? Porque vas a hablar de tu problema y la gente no quiere escuchar tus problemas. Entonces te sientes sola. No, es que la gente está apoyándote, ¿no? Pero tampoco tiene las herramientas para saber hacerlo mejor. Entonces lo que tienes que entender es que la travesía, esa soledad que te corresponde en esa travesía, la tienes que vivir tú. No la puedes delegar. Es que te toca a ti. Y además te digo una cosa. Es, yo agradezco el camino jodido que me ha tocado. Porque que me ha tocado y le ha tocado a muchísima gente. Porque es como que te pone delante de ti sin filtros. O sea, yo hubo una noche, era una mañana, estaba tumbada mirando el techo. Y sentí como un momento decir, o sea, esta soy yo en el peor estado. O sea, esto es lo peor, lo peor. Y dije, ah, y me reconocí, y me vi, y me lamenté, y me sentí ternura. Y dije, pobre, y tengo que cuidarte. Y entonces empieza ahí como una cosa de, tranquila, que vamos a salir juntas, ¿no? De esto. Y vas a tener como un diálogo de decir, guau, venga, hoy puedes elegir qué hacer por ti. Ah, ah, que puedo elegir. Ah, y eso es un momento. Es un instante de libertad. Y luego vuelves otra vez un poco a tu mierda. Pero ese momento dije, ah, me reconozco. Porque muchas veces no queremos reconocernos en la mierda absoluta. Entonces es como nunca quiero olvidar ese momento. Porque es un sitio donde no quiero volver a estar. Entonces lo tengo ahí en foforito. ¿Sabes? Digo, esta soy yo. En su peor estado. Cuando veas que te pareces, frena. Sí. O... Y te estás empezando a parecer. O estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Podemos volver porque nos pasa otro. Y sobreviviste. Pero sobreviví. Gracias.